Empiezan las ofertas de Steam, ¿y estás así? Espérate un momento, suelta la billetera, respira un poco, tranquilízate Y escúchame Quizás el hecho de que sean las ofertas de verano que haya descuentos de hasta el 75% te llene de hype Te pueden más las ganas que la razón, pues espérate un momento Yo te voy a dar una guía de cómo comprar sin tener que gastar tanto Te voy a enseñar a ahorrar en estas ofertas de verano Esta va a ser una guía tanto para compradores frecuentes como para novatos en Steam Así que primeramente vamos a hablar de cuáles son las ofertas que nos ofrece Steam Primeramente vamos a ir Aquí tenemos Steam Como ya vemos, las rebajas empezaron el 11 y se mantienen hasta el 21 de junio Pero, todas estas ofertas están divididas por sectores Podemos darnos cuenta que en la página, aquí en la página principal, que lo primero que nos muestran son las ofertas diarias ¿Y qué son las ofertas diarias? Pues son aquellos títulos de videojuegos que están con descuentos atractivos cada día Que están disponibles por 48 horas Pero, que aquí dice que están disponibles por 24 Pero es que son las mismas, pero se van turnando No se preocupen Lo siguiente son las ofertas Flash Estas ofertas, que están cada 12 horas Son las mejores que vas a encontrar en Steam Aquí hay descuentos hasta el 90% Y por ahí uno que otro está con el 95% Estas son las mejores ofertas que vas a encontrar Las ofertas Flash Así que tienes que estar pendiente Nos encontramos con esta parte en la que vemos los grandes descuentos de ayer Tú dirás, ¿qué son los grandes descuentos de ayer? ¿Por qué siguen allí todavía? Estos son los que te había dicho Que están en la parte principal Que son las ofertas diarias Que están 48 horas Se dividen en dos bloques Las de hoy y las de ayer Porque fue ayer, ayer fue el primer bloque Hoy es el segundo bloque Estas de aquí son el segundo bloque Pero, sin embargo, estas del descuento de acá Son el bloque del día de ayer Y aquí podemos verlas todas Estas de aquí, por su parte, son Las ofertas que elige la comunidad La comunidad juega Este que es el Monster Summer Game Juega y conforme vaya desbloqueando algunos objetivos O va desbloqueando algunos juegos Para que estén en oferta Y pues tienen ofertas muy jugosas Van desde el 50% aproximadamente Desde el 25% hasta el 90% aproximadamente Aquí como podemos ver Aquí yo tengo algunos juegos en mi lista de deseos Y me muestra que tienen descuentos Porque los tengo en mi lista de deseos Y me aparecen Ey, estos artículos los tienes tu lista de deseos Y encima están en ofertas Míralos Entonces, te los muestro Por último tenemos las ofertas varias Que son estas de aquí Que, bueno, te dan divididas Como cuando vas a buscar un juego en específico Y te ponen las mismas pestañas de siempre Pero esta vez te las pone con los descuentos O sea, las novedades populares que tienen descuentos Los más vendidos que tienen descuentos Los de menos de 10 dólares Que aquí es donde te debes entrar Los menos de 10 dólares Y los de menos de 5 dólares ¿Sí? Así que, bueno Estos aquí son un bloque Si quieres ver más Pues te das aquí Y ya Este jugo Este ha sido una pequeña introducción Para Para Los compradores Los nuevos compradores Así que una vez sabiendo esto Llegó la hora De los tips Para comprar en Steam En temporada de graniega Usa la lista de deseos de Steam Es lo mejor que puedes encontrar Vamos Si tú tienes un juego Bueno Si quieres un juego ahorita Que no sabes si estará en oferta Para mañana O pasado mañana Márcalo Ve Busca ese juego Dale Añádelo a tu lista de deseos Y espera Recuerda En algún momento Si ese juego está en descuento Te va a aparecer allí Haz el seguimiento De los juegos Que realmente te importan Tan solamente Mira Y compra Los que de verdad Vayas a jugar No te dejes llevar Por el hecho De que esté al 50% O el 75% No, no, no Espera Espera un momento Baja Y miren las ofertas Flash Allí no puedes perder La oportunidad Porque allí puede haber Como ya lo he dicho Descuentos de hasta el 95% Así que allí No debes perder La oportunidad Ten en cuenta Que los juegos nuevos No van a bajar Mucho de precio A lo que me refiero No esperes Encontrar un The Witcher 3 Con el 50% De descuento Tampoco esperes Encontrar el GTA 5 O el 60 O el 40% De descuento No solo de Steam Vive el PC Gamer Hay muchas otras tiendas Vamos Hay muchos packs de juegos En Humble Bundle En GOG En Amazon Vamos a darle un vistazo Que si Que Steam Tiene muy buenas ofertas Pero A veces Esas otras tiendas Pueden tener Mejores ofertas Hasta más bajas Sabes Y aquí te doy Dos tips más Pero estos son Como unos adicionales Como unos DLC Si Unos DLC Que te van a salir Gratis El último día De ofertas El 21 de junio Ese último día Las rebajas Son más fuertes Más bajas Así que Céntrate allí En el último día Si no quieres Gastar dinero Por favor Jamás Nunca En tu vida Mires Steam Porque si no No lo vas a poder evitar En serio Te lo digo yo Que ya lo he vivido No lo vas a poder evitar Así que bueno Esto ha sido todo En esta Mini guía De compra En Steam Por las ofertas veraniegas Si tienes algún comentario Que hacer Tanto sea una pregunta Si eres un comprador Novato O no Aún así Tienes una pregunta Hazmela en los comentarios Y si ya has comprado En Steam Ya tienes experiencia Y quieres compartir Algo adicional Para aquellos Que no han comprado O que recién van a comprarlo También ponlo en los comentarios Así Tendrán un poco más De bases Un poco más De referencias A la hora De comprar juegos Te agradecería Si te ha gustado Suscribirte Compartirlo Para que esto pueda llegar A más gente Antes de que se acabe La temporada Que ya quedan Ocho días Y eso es todo Hasta la próxima Tendrán un poco más Tendrán un poco más